Hola que tal, espero estén muy bien vamos a realizar un ejercicio para aplicar e interpretar la regla empírica de la distribución normal el problema nos dice que hay una población que tiene 12 latas como esta de 12.06 onzas en promedio con una división estándar de 0.02 onzas que ahí tiene su equivalencia en mililitros para que las ubiquen, son las latas de refresco que conocemos de aluminio y bueno la equivalencia de igual de onzas a mililitros para que la puedan imaginar nos dicen que la población tiene una forma de campana es decir con distribución normal y nos preguntan que si hay una gran probabilidad de que las latas o bueno si agarra una lata al azar de toda la población una de ellas tenga menos de 12 onzas entonces bueno para poder responder eso bueno en este caso podemos utilizar la regla empírica de la distribución normal recordemos que este es el promedio y esta es la división estándar y tiene letras griegas porque son parámetros es decir valores numéricos que vienen de mediciones de una población que bueno la población son las 12 latas y la variable que se está midiendo pues es la cantidad de volumen o de refresco en onzas entonces recordando un poco lo que nos dice la regla empírica de la distribución normal bueno es lo siguiente que alrededor de la media bueno muestra la población aquí puede ser x testada un mu alrededor de la media más menos una desviación estándar se estima que se encuentre el 68% de los valores si le agregamos una desviación estándar más es decir alrededor de la media a más menos dos desviaciones estándares se espera que se encuentre el 95% de los valores de la población y bueno dentro de la media más menos tres desviaciones estándares pues casi se encuentra el 100% de los valores que en este caso pues son la cantidad de refresco que tienen las latas entonces con estos valores yo estimaría al conocer la media que en este caso bueno es la mu y la división estándar que es sigma yo podría estimar en qué intervalo de onzas se van a encontrar el 68% de las latas en qué intervalo de onzas se va a encontrar el 95% y el 99.7% de las latas entonces bueno regresando al ejercicio pues vamos a sacar esos intervalos que nos piden calcular nos vamos a determinar aquí en esta parte entonces pues aquí tengo la fórmula que es el promedio más menos sigma que es la división estándar para sacar el límite inferior en este lado y los límites reales superiores en este lado de la regla empírica de la distribución normal pues nada más tenemos que ingresar el promedio como es límite inferior le restamos una vez la división estándar o un sigma y me da 12.04 el límite inferior si yo quiero sacar el límite superior de ese intervalo de la media más menos uno pues tomo de nueva cuenta el promedio pero ahora le sumo una vez por sigma que es la división estándar en el caso del cálculo de la siguiente pues es muy similar el siguiente intervalo es promedio límite inferior lleva menos dos veces por sigma límite inferior tomamos por medio más dos veces sigma ok y bueno finalmente aquí el tercer límite inferior de la media menos tres veces sigma y bueno aquí sería el límite superior de la media más tres veces por sigma entonces ahí están mis límites inferiores y límites superiores ahora como se interpreta en el caso del primer intervalo bueno según la regla empírica que teníamos hace unos momentos yo aquí puse los porcentajes si los anoté para tenerlos a la mano el primer intervalo podemos decir que el 99% el 68% si es una estimación de las latas de la población pues se estima que tengan aproximadamente entre 12.04 y 12.08 11 si eso es lo que nosotros estamos estimando ahora el segundo intervalo pues diría que ya no es el 68% al agregarle una división estándar más en lugar de 68 tendríamos que se estima que el 95% de las latas tengan aproximadamente entre 12.02 y 12.10 ahí está y finalmente en el tercer intervalo aquí pues ya casi tendríamos el 100% sería el 99.7 aproximadamente de la de todas las latas de la población se estima que contengan entre 12 y 12.12 onzas entonces pues esto nos puede dar una idea de pues que tan confiable es mi proceso para llenar las latas y bueno cuántos clientes van a estar satisfechos o insatisfechos también me da una idea de la de la de la satisfacción del cliente de la calidad ¿sí? y pues gráficamente este ¿cómo lo podemos visualizar? es porque bueno me están preguntando que si hay una probabilidad de que una lata tenga menos de 12 onzas entonces bueno aquí vamos a representarlo gráficamente para poder responder si estos valores son este algunos que voy a utilizar si vamos a darle una interpretación más práctica para ver cuántas latas se espera que tengan menos de 12 onzas si ustedes pueden ver por acá bueno tenemos esta gráfica si voy a poner aquí los valores y ahorita los vamos a borrar y voy a ubicarlos en la gráfica cada uno de ellos el promedio se encuentra aquí en el centro y bueno la decena estándar se le suma una, dos, tres se le resta una, dos, tres veces entonces bueno el primer límite inferior es la media menos un sigma y el primer límite superior la media más un sigma y los demás límites quedarían así la media menos dos la media más dos y la media menos tres ahí está y la media más tres entonces como para que se ubiquen bueno gráficamente que es lo que estamos haciendo entonces vamos a borrar vamos a borrar esto y bueno recordemos que son datos de una de una población tiene letras griegas si fueran datos de una muestra tendría letras latinas como S y X testada ¿no? entonces bueno completando la información pues me están preguntando pues que probabilidad es de que una lata tenga menos de 12 onzas si concretamente pues aquí aquí son las 12 12 onzas entonces me están preguntando bueno que tan probable es que bueno si agarramos una una lata al azar y medimos cuánto refresco tiene que tan probable es que tenga menos de 12 onzas las de aquí son las que tienen menos de 12 onzas y para la derecha este lo voy a poner con color verde bueno son latas que tienen más de 12 onzas si entonces lo voy a colorear vamos a ponerle que todo lo que tiene más de 12 onzas lo vamos a poner en color verde si todo esto que está como en verde tiene más de 12 onzas todo esto tiene más de 12 onzas también hasta acá si todos estos son latas que contienen más de 12 onzas ¿no? este y se sigue en el otro límite lo voy a poner con color azul el otro límite de la media más 3 sigma se encuentra aquí entonces voy a marcar con con color rojo voy a pintarlo color rojo lo que tiene menos de 12 onzas que es esto dije color rojo ahí está color rojo nos pone que este pedacito del área bajo la curva de la regla empírica de la distribución normal pues es lo que tiene menos de 12 onzas si entonces si la regla empírica nos dice que nos dice lo siguiente lo voy a anotar aquí un poquito más pequeña nos dice que el 99.7 por ciento de las latas bueno tendríamos que calcularlo primero me estoy adelantando ese porcentaje tendríamos que investigar qué porcentaje de latas es esta parte roja se supone que pues lo que está en medio así que es ya le borré una línea se la voy a volver a poner de nuevo aquí está la línea de esa es la de donde se encuentra en la media más 3 y aquí el rojo es el de la media menos 3 entonces lo que está en medio según la regla empírica de la distribución normal la voy a volver a poner lo que acabamos de nosotros estimar es el o acabo de marcar en color verde el 99.7 que es el intervalo que abarca esos valores ¿sí? entonces podemos nosotros decir que este intervalo de lata sería el 99.7 ahora sí falta hacer algunas indicaciones el 99.7 por ciento de las latas si cumple con la calidad requerida y bueno si hablamos del 99.7 por ciento pues nos sobra un punto 0.3 por ciento ¿sí? entonces como la curva es simétrica ese 0.3 por ciento pues se divide ¿sale? entonces vamos a ponerle pues cuánto hay de cada lado se supone que el porcentaje vamos a ponerlo aquí porcentaje vamos a ponerle un poquito más pequeña que para ponerle 20 bueno porcentaje de latas defectuosas es decir que tengan menos de 12 onzas pues va a ser igual a la siguiente expresión nos va a dar lo siguiente ahí está sí bueno es el el 100 por ciento que es pues todo el área bajo la curva de la campana menos lo que está en color verde lo que está en color verde es el 99.7 entre 2 ¿por qué dividimos entre 2? bueno porque a la izquierda se encuentra una parte ya la señalé aquí y a la derecha tenemos otra parte ¿sí? entonces bueno entre 2 nos da 0.30 que es lo que le falta al 99.7 para llegar al 100 entonces ese faltante de área se divide equitativamente en teoría en los dos extremos entonces lo dividimos entre los dos extremos y nos da 0.15 por ciento ¿sí? entonces quiere decir que pues tanto en la izquierda como en la derecha vamos a tener 0.15 por ciento de este lado y también vamos a tener por acá 0.15 por ciento ¿no? y en latas ¿cuánto representa eso? bueno pues si le restamos a las 9000 algo nos preguntaban sobre 10.000 bueno vamos a darle una aplicación práctica nos decía ¿qué tan probable es? bueno pues hay una probabilidad del 15% de que tenga menos de 12 onzas en términos un poquito más pues prácticos ¿sí? si nosotros tuviéramos un lote de 10.000 latas de esas 10.000 latas si le quitamos el punto 15% punto 15 son 15 latas en la zona izquierda que está en color rojo y 15 latas en la zona derecha ¿sí? entonces tendríamos 9970 latas ¿sí? entonces se esperaría que de un lote de 10.000 para darle una interpretación más práctica se esperaría que solo 9970 tengan la cantidad de refresco dentro de la media más menos 3 y bueno ¿por qué estamos considerando aquí esto como también como un defecto? ¿sí? porque pues bueno quizá para el cliente pues no se moleste si tiene más más gaseosa pero pero al fabricante pues no le conviene ponerle más de lo que se requiere entonces bueno aquí digamos que es también una inconveniencia más la calidad y bueno aquí si le entregas menos refresco al cliente pues también se va a molestar es una interpretación práctica y recuerden que nos estamos refiriendo a la regla empírica de la distribución normal ahí está entonces bueno esa es la interpretación más un poquito más práctica y bueno los porcentajes ahí los tenemos en la parte de arriba ¿no? y pues estas serían las latas que tendríamos por una parte estas serían defectuosas de 10.000 tendríamos 15 que tienen más de 12.12 que bueno es lo que es esta cantidad y abajo de 12 onzas tendríamos otras 15 entonces serían defectuosas mientras que habría 9.970 que tendrían entre 12 ¿sí? entre 12 y 12.12 ¿no? entonces bueno podemos llevar esta gráfica para ponerla aquí y la podemos agregar para tenerla como una referencia ahí está entonces bueno esta es la probabilidad que nos preguntaban así es como se calculó ¿sí? desde que entre más menos 3 sigma se encuentra o entre la media más menos 3 sigma se encuentra 99.7% entre los valores según la regla empírica y punto 3% se divide en punto 15 a la izquierda y punto 15 a la derecha entonces bueno para les decía para hacer el cálculo pues podríamos interpretarlo de la siguiente manera diríamos que bueno por lo tanto la probabilidad de que una lata si la toma al azar de la población contenga menos de 12 onzas de volumen o de este bueno en este caso son mil litros el equivalente sería mil litros este también lo podemos calcular pero bueno está en onzas así lo dejemos ¿no? es bueno relativamente baja depende que sea mucho o poco para cada quien sería del 0.15 ¿sí? no del 15 0.15% considerando una variación de 3 divisiones arriba y debajo de la media es decir de cada 10.000 latas se espera que 15 tengan menos de 12 onzas y bueno otras 15 como ya lo vimos aquí tengan más de 12 onzas y bueno así es como lo calculamos ¿sí? dijimos que son 100% que es de todo el área bajo la curva es el 100% de las latas menos lo que está entre la media más menos 3 divisiones estándares de la regla empírica de la distribución normal entre 2 esto nos da el 0.15 de la zona izquierda y bueno lo tenemos que para convertirlo en porcentaje bueno ya está el 0.15% pero bueno para sacarlo sobre 10.000 lo vamos a dividir entre 100 y lo multiplicamos por las 10.000 y me dan 15 latas ¿no? es el cálculo que se utilizó para llegar a las 15 latas bueno aquí está la pueden dejar de referencia ¿sí? y bueno podemos nosotros con ayuda de hay una calculadora muy útil de GeoGebra con la que ustedes pueden comprobar estas áreas ¿sí? bajo la curva la podemos nosotros comprobar aquí este voy a hacer un poquito más pequeña la ventana voy a hacer esta más pequeña y esta la voy a hacer más grande entonces podemos comprobar este 68% con esta calculadora de probabilidades de que esté en distribución normal nos aseguramos y en el promedio pues lo copiaríamos y lo pegamos ahí ya lo tengo yo pero bueno así es como copiaríamos y pegamos entonces bueno podemos calcular este intervalo dando clic aquí en intervalo y si se fijan por default me posiciona entre que la cantidad de refresco que es X esté entre 12.04 y 12.08 me da un área del 68% que es la zona azul aquí está si le agrego una división estándar más es decir le pongo en el límite inferior menos 12.02 y en el límite superior 12.10 ya sube del 68% a falta que me haga el cálculo lo voy a intentar poner manualmente a veces no me permite ponerlo manualmente puedo moverlo aquí también 12.02 lo puedo mover hasta 12.10 ahí está 12.02 a 12.10 95% y me muevo hasta 12 onzas voy a mover a 12 onzas en la izquierda vamos a pegar el valor y a la derecha voy a ver si me permite poner 12.12 si no pues lo ponemos manualmente ahí está de 12.02 a 12.12 bueno este de hecho es 12 ahí está si sacamos el intervalo o el área bajo la curva que es desde 12 hasta 12.12 me da 99.7 que es lo que se estima en la regla empírica de la distribución normal es una mera forma gráfica de visualizar que nos ayuda mucho a entender esta regla empírica y bueno si yo quiero calcular les decía que porcentaje de clientes van a estar insatisfechos porque van a recibir menos de 12 onzas que quizás sea el mínimo aceptable lo podemos calcular aquí la probabilidad de que x la cantidad de refresco sea menos de 12 onzas es de bueno 0.0013 ahí lo está sacando de manera con más decimales por eso difiere un poquito del 0.0015 pero bueno pues es un valor muy muy similar al que nosotros calculamos de hecho si le pongo el 12.000 me da el 0.0015 que es el 0.15% que nosotros calculamos aquí que es un área muy muy pequeñita que es la que yo grafique aquí en color rojo entonces bueno pues aquí termina este video no olviden dejar sus comentarios darle like al video si les gustó y suscribirse a mi canal muchas gracias